Tu cámara, tu cámara Pero yo guar sí Mírale bien, que se gasta y notiza Y el mechiza Cuando la disco pisa Se combina el patalo con la camisa Y el pelo se lo riza Y a veces Ella quiere que la bese Mire que Wisin se crece Llevo dándole duro mil veces Y se chante Que la toquen, que la besen Que la guayen No le importa Y que la toquen, que la besen Y que la guayen Mírale bien Ella la que rompe el suelo Y no le importa con quién A ella tú le sueltes el pelo Y se lo jala también Ay, se lo jala también Pero mírala bien Ella es que la que rompe el suelo Y no le importa con quién Sandunguea Con quién Coquetea Con quién Sandunguea Con quién Ya te lo siento Especita Oye Oye Ya te lo siento Especita Oye Oye Ya te lo siento Oye Oye La máscara Tiempo Tiempo Oye Mierda Tiempo Tiempo Oye Causa ¿Por qué dijiste lo hacía así acá? Levanta el micrófono El micrófono Andy El micrófono El micrófono Tiempo Tiempo Ya bueno ¿Quién ganó este episodio? Este episodio Tapir Esto yo creo que Tapir ¿Sabes qué? Mejor dejemos de bromas Tapir Pero la rompió Me ganó Tapir Me ganó Me ganó Me ganó Me ganó Otra tiradera Otra tiradera Otra tiradera Dame las cosas Los Houston Los Houston No, no, no No me ganó No me ganó Es más Estoy haciendo rating ¿Qué pasa? Espera, espera, espera Espera, espera Espera Tiempo, tiempo, tiempo Espera, espera Primera parte Ha sido Minuto a sangre ¿No? A ver Minuto a sangre ¿No? Sangre ¿No? A ver Minuto a sangre ¿No? Minuto a sangre ¡Sí, voy perdido! Perdiste tu huevón Si perdiste Si perdiste Has perdido tu huevón Has perdido ¿Tú crees que? ¿No me hizo mi sombra con que yo? Sí, me hizo mi sombra con que yo ¿Qué pasa? Muchas malditas Ahí te pasa Ahí te pasa Ahí te pasa Ahí te pasa Es mí, es mí, es mí ¿Cuál es tu muñeco? ¿Tú? Qué bajarillo ¿Cómo te robo el tono? Hola, hola Hola No, dijeron que pierde Pero faltaba que... ¡Pero Andi! ¡Andi! ¡Teníamos que votar! ¡Andi! ¡Nosotros somos los jurados, Andy! ¡Teníamos que votar! ¡Gay, Alfredo! ¡Papale una toalla! ¡Papale una toalla! ¡No! ¡Ahí te pasa! ¡Vamos a comerciante ese bloque! ¡Ahí te pasa! ¡Ahí te pasa! Corte, corte, corte Hay que hacer un corte Hay que hacer un corte Ya volvemos de en vez No, un corte rápido Ya volvemos